Tal y como dije en el video de ayer, hoy os traigo un unboxing de algo que me habéis pedido bastante, tenemos aquí la caja Aquí la tenemos, que fue un poco bastante grande, ¿vale? porque está pequeño no es Tengo aquí el cuchillo y os hago un unboxing tal cual y ya está, fijaros en lo que sale de aquí Es algo que me habéis estado poniendo bastante por los comentarios y tal, supongo que ya sabréis de lo que estoy hablando Pero prefiero que lo veáis vosotros mismos lo que es y entonces ya ahí es cuando sabemos todos de lo que hablamos Eh, no sé por dónde cojones se abre esto ¿Alguien de vosotros sabe abrir paquetes? Es que todo el mundo que hace un video dice, no sé abrir los paquetes, se me da muy mal, abro con el cuchillo, yo lo admito, no tengo ni idea de por dónde se abre Es que básicamente yo lo abro a la locura, yo cojo el cuchillo y hago rasca, pero es que me da un miedo cortar Yo creo que va a ser lo mejor Ahora sí que sí Esto no es barato, ¿eh? Esto no es barato Eh, básicamente me lo he comprado con el dinero que he generado en diciembre en YouTube Que me ha costado muchísimo también generar esa pasta Pero, eh, este guto, sí, sí, está aquí, está aquí Lo voy a abrir, lo voy a abrir Chavales, tenemos aquí el magnífico micro que todos queríais escucharme, ¿no? NT-USB, el Rode Yo me compré el Rode básicamente porque me lo habéis recomendado todos O sea, yo de primeras dije, eh, chavales, ¿qué micro me compro que sea bueno, sabes, eh? Que sea un micro de estos buenos Y todos me decíais, Rode, Blue Yeti Algunos me decían el de Noble ya, pero el de Noble es que le tengo una manía, soy hater del Noble, ¿sabes? Y estaban todos diciendo, Rode, Blue Yeti, Rode, Blue Yeti Entonces hice una encuesta en Twitter y todo el mundo me decía Rode Y le decía, ¿por qué? Y me dice, no lo sé, es mejor Y yo, ¿pero por qué es mejor? Y me dicen, no tengo ni idea Y, macho, es que al final me he decidido por el Rode Porque todos mis amigos, eh, otra cosa que lo ponga por Twitter y me lo digan los suscriptores Todos mis amigos también me decían el Rode Pero también me decían, bueno, pero es que Blue Yeti también estaba bien Es que no, no tienen diferencia, eh, ninguna Ya, toma, por culo, dije, mira, me pillo el Rode Y ya, toma, por culo, y aquí lo tenemos Aquí tenemos el Rode, sacamos ya todo A ver, eh, aquí venía el trípode Lo sacamos y aquí me viene el cable, eh, el... Conectado el ordenador simplemente Un estuche para guardar, eh, el mando de Play 4 Porque no veo otra función para este estuche Y aquí tenemos, eh, el micrófono No es pequeño, eh No es pequeño Esta cosa no es pequeña El trípode No, uy, el trípode El antipop ya te viene ya puesto Así que de puta madre Pensé que lo tenía que poner yo Voy a tener que hacerme otro setup Porque le voy a dar de hostias al micro Que se va a caer al suelo, eh Voy a tener que hacerme otro setup Y supongo que lo haré al final de este mes Que me compraré un monitor de la... De la pantalla Ya he colocado el rode Y ahora me vais a escuchar Con el micro del rode En 3, 2, 1 Madre mía, chavales Creo que se me escucha de lo mejor que hay Ahora mismo O sea, seguramente me estaréis escuchando con... Qué broma, tío Qué broma, hombre Bueno, ahora sí que sí, chavales Estoy con el micro del rode NT-USB Y yo, por lo que he probado Se escucha algo mejor Simplemente Por el hecho de que no se escucha el ruido de fondo Ya eso garantiza Pues que la calidad del micro es mejor Porque con este micro Con este micro Pues cuando yo hablo Pues se escucha un ruidicillo de fondo Que es simplemente pues el aire No sé que lo coge este micro Y también Otra mejoría que vais a notar Es que las P's y las S's No van a sonar en plan Tope fuertes En plan ahí Que os remienta los oídos Esos... Esas cosas Corrige el rode NT-USB Básicamente por el antipop este que tiene Y esto es para... Para esas palabras La P, la S La... No sé Las palabras así como fuertes Las quita Para que no sea tan molesto Para... Para la gente que escucha el vídeo, ¿vale? Simplemente ya está Este micro es lo que voy a usar Para grabar la voz Los que tendréis en los vídeos próximos seguramente Y con este micro Lo que voy a hacer ahora es Colocarlo a la Play 3 Para yo poder hablar con la gente En Play 3 O sea, yo con esto Grabo la voz O estaré en Skype Y con este micro Pues estaré en la Play 3 Así ya estoy mejor organizado Y me alegra bastante Tener este micro Porque entonces ya Tengo ya Algo... Algo por... Algo quitado, ¿sabes? En plan ya no tengo que pensar En comprarme un micro Porque ya tengo uno Así que Ahora sí que sí, chavales Ya termino con esto Estoy hablando un poco flojito No estoy hablando fuerte Ni chillando Y espero que se escuche bien Si no, pues yo lo que sé Ya empezaré a gritar en los vídeos Como Grefg, ¿no? Y sé cualquier cosa Pero bueno Ahora sí que sí Os dejo ya Con este vídeo Espero que me apoyéis En plan Por el esfuerzo que he hecho Espero que sí, ¿no? Chavales, dejad un puto like, ¿no? Nos vemos